En el tema de la agricultura, en el tema de la agricultura a través de funciones el presupuesto crece en 17.2 por ciento respecto al 2011 con un total de 2.472 para el año fiscal 2012 de los cuales señor presidente, señores congresistas, 661 millones están para el aprovechamiento de recursos hídricos, 252 millones para plagas y enfermedades de cultivo a cargo del CENASA y 114 millones para atender enfermedades de ganado vacuno.